No quiero libre sin miedo No quiero libre sin miedo No vamos a seguir ejerciendo presión hasta que a las autoridades se les haga costumbre hacer lo que están las leyes y su trabajo que para eso les pagamos a través de redes sociales porque no hay un comunicado oficial por parte de la Fiscalía nos hemos enterado que hubo una audiencia preliminar en la cual se emitió una orden de aprehensión sin embargo se presume que esta orden de aprehensión pues no va a ser eficaz y vea después de cuánto tiempo los hechos sucedieron el domingo se supone que tienen a esta persona en fragancia los hechos porque estaban en lugar de los hechos y los sueltan por un error ¿Qué opino? Pues es que es algo inadmisible es algo que como ser humano nosotros no podemos permitir que ha sido algo muy violento, muy atroz que hay impunidad todavía no se resuelve la situación ocho horas nos envía respuesta y vamos para salir de los hechos para poder hacer la situación y para tener la situación más bien, más bien, más bien y más bien Eclopse, Televisión Digital Más información www.más.org